Hola, muy buenas tardes. El Museo del Palacio, el Museo del Orestes y el Museo de Historia Mexicana les agradece que algunos de ustedes continúen con nosotros y otros vayan llegando. Quienes continúan con nosotros, nada más voy a hacer una pequeña presentación. Los que vayan llegando les vamos a pedir que por favor sus teléfonos celulares los pongan en formato silencioso o los apaguen. De ese modo evitamos cualquier interrupción con alarmas. Continuando con nuestro festival del cacao al chocolate, el estado de Tabasco presente en el Museo de Historia Mexicana. En esta ocasión vamos a presentar la conferencia de allí en el cocodrilo, Creencias y Mitos. Me tomo la libertad de presentar a la doctora Dey Grandin Arias Ortiz, quien es especialista en historia de Mesoamérica, maya y simbolismo de los animales. Ella es miembro de diversas asociaciones de investigación como la Arbeitskreis Stadtgeschichte, Círculo de Trabajo de Historia de la Ciudad en el Salzgitter, Alemania, y también la American Society for Ethnohistory. Ella cursó sus estudios de doctorado en Antropología en la Universität PON, recibió el premio de Historia Regional Atanasio G. Sarabia, por la mejor tesis de licenciatura, esto gracias a Fomento Cultural Banamex. También fue becaria doctoral del Deutscher Akademischer Austauschdienst, a través del DAD, Servicio Alemán de Intercambio Académico, y becaria postdoctoral del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. También beca de maestría por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coautoría con Ernesto Vargas y Alberto Hernández, presentó El cocodrilo y el cosmos, el zamkana, lugar de la casa de la gato. Demos la bienvenida a la doctora Teri Erandení Arias Ortiz. Gracias por la presentación, muchas gracias a ustedes por estar aquí, gracias a los organizadores por invitarme al museo por permitirme hacer esta presentación. Bueno, yo les voy a hablar sobre un animal muy emblemático del estado de Tabasco, que es el cocodrilo. Me voy a permitir leer un poco, porque si empiezo a hablar me emociono bastante, entonces me pierdo y al final no les voy a poder decir todo lo que les quiero decir el día de hoy, pero bueno, voy a ir explicando y leyendo. Como ya mencionó el maestro Tomás, los animales forman una parte muy importante de la cosmovisión de los pueblos originarios, tanto mayas como de otras culturas. Y, como él también mencionó, bueno, en el pueblo maya se representaron infinidad de animales, prácticamente todos los que conocemos. Pero bueno, ya que les voy a hablar de los cocodrilos, primero veamos un poco de sus características. La historia evolutiva de los cocodrilos nos dice que estos son animales sobrevivientes de la era de los dinosaurios, que aparecieron más o menos hace unos 220 millones de años, y desde hace como unos 65 millones de años no han presentado mutación o cambios significantes en sus cuerpos. Actualmente existen 22 especies agrupadas en tres familias, que son los cocodrílicos, los aligatóridos y los labiálidos. Los cocodrilos son indispensables para el equilibrio del ecosistema, porque como depredadores intervienen en el control de las poblaciones de otros animales. Incorporan nutrientes al medio acuático a través de las heces producidas. Además, mantienen canales abiertos de comunicación a los cuerpos de agua entre sí. Y en las zonas pantanosas, construyen fosas circulares que constituyen el único refugio de agua en la época de sequías. En el área maya existen tres especies de cocodrilos, y bueno, prácticamente en Mesoamérica solo existen tres especies, que son el acutus, el cocodrilos acutus, o de río, el moreleti o de pantano, y el caimán. El cocodrilo del río se encuentra en Sanpeches, Chiapas, Tabasco, Pintanarro, Yucatán, Belize, Guatemala, El Salvador y Honduras, o sea, prácticamente en toda la área maya. De las tres especies, es la más grande, y llega a medir hasta seis metros de longitud. Pueden vivir en agua dulce o salobre, y su coloración general es gris pálido, con un tinte verdoso amarillo. El cocodrilo de pantano lo encontramos en toda la costa del Golfo, y además en Quintanarro, Belize y la región del Petén guatemalteco. Esta especie alcanza más o menos unos tres metros de longitud, y su color es pardo con manchas amarillentas. Por último, el caimán, o caimán de antojos, se localiza en Oaxaca, Chiapas, Guatemala y Honduras. De las tres especies, esta es la de menor tamaño, y alcanza unos dos metros de longitud. Habitan pantanos, ríos, lagos, y en aguas salabras también. Bueno, pero ¿qué pasa con el cocodrilo y el pensamiento mesoamericano? La importancia del cocodrilo se inicia desde prácticamente los olumines, y sus representaciones se encuentran en toda Mesoamérica. A lo largo de las diferentes etapas de las civilizaciones, las representaciones de cocodrilos tuvieron varias características. Y estas es importante mencionarlas, porque como ya dijo el maestro Tomás Pérez, en algunas ocasiones se llegan a confundir con las serpientes. Cuando solo se representa la cabeza, puedes llegar a ser muy complicado diferenciar entre una serpiente o una víbora y un cocodrilo. Pero hay algunas características que nos ayudan a diferenciar estos animales. Una de ellas es que se representaban los ojos con bandas cruzadas y, bueno, grandes órbitas. La nariz, en forma de voluta o algunos objetos que adornaban como grecas o pedernales. Además, una especie de cresta que salía de su cabeza. Y una característica que ya no nos deja duda de que estamos hablando de cocodrilos, es que se representan las patas y muchas veces en forma de manos. Y además, las placas de detalles que representan las placas óseas. De lo que hasta ahora sabemos del simbolismo de los cocodrilos en el pensamiento mesoamericano, podemos decir que en la época prehispánica, se interpretó como la representación de un ser divino de muy alta jerarquía. Su presencia e imágenes se encuentran en los tres niveles del cosmos, la Tierra, el cielo y el inframundo. En los que los conceptos de tiempo, espacio, cuatro direcciones del mundo, axis mundi, creación del universo y del hombre, relación de las fuerzas divinas con el agua y comunicación a través del cielo, están presentes. Pero, ¿qué podemos decir acerca del simbolismo del cocodrilo, específicamente en la cosmovisión de los mayas? Bueno, comencemos por ver cómo se dice cocodrilo en maya. Prácticamente en todas las lenguas mayas, cocodrilo se dice ajín o ayín. Y existen muy, muy pocas excepciones. Dos de ellas, hay un poco. Dos de esas excepciones es el cocomchí, que se habla en Taktik, Altaverapaz, Guatemala, donde se le llama A. Y el Chontal de Tamulté de las Sabanas, solo ese de Tamulté de las Sabanas, donde se le llama Ajuts. Y prácticamente en todas las demás lenguas será ajín o ayín. En la época prehispánica, se utilizaron grifos logográficos, es decir, unidades que por sí solas representan una palabra, para nombrar y representar al cocodrilo. Estos logogramas se caracterizaban con la cabeza del animal y también se leen como ajín. Y aquí tenemos varios ejemplos de estos logogramas, que se podrían utilizar para nombrar personajes como gobernantes, o describir episodios míticos, etc. Entonces, ya que tenemos esta breve información introductoria, yo me voy a concentrar en platicarles sobre el cocodrilo, bueno, primero, sobre el cocodrilo y el ordenamiento del mundo. Hasta ahora sabemos que el cocodrilo fue parte esencial en las ideas sobre el ordenamiento del mundo y el cosmos, que van de la mano con los mitos de creación. Este orden es de gran relevancia, pues manifiesta el entendimiento del hombre sobre la naturaleza en el espacio, del papel que tiene cada uno de ellos en el mundo, de la interacción y el orden que se debe mantener. El cosmos se representaba como un espacio dividido en tres grandes niveles verticales, el cielo, la tierra y el inframundo, cuatro rombos horizontales y el axis mundi o centro. La tierra, a su vez, estaba representada en diversas formas y una de estas formas somorfas fue precisamente el cocodrilo. Es muy conocido que se pensaba que el mundo descansaba sobre el tórax de un enorme caimán o lagarto y que éste, a su vez, flotaba sobre una vasta laguna. Precisamente una de las deidades principales entre los mayas fue el Zapta-Ain, que como ya vimos, Ayin es cocodrilo. Comúnmente se le conoce como el monstruo terrestre. Esta deidad representa la gran divinidad de la tierra, de quien nace todo. Es la madre de todos los seres. Su mayor importancia y advocación se encuentra en la formación de la tierra-mundo. Sus representaciones también se vinculan con el sol, ya que puede aparecer comiéndose al gran astro y o con huesos. Aquí vemos algunas representaciones. Muchas de estas representaciones del monstruo terrestre aparecen bicépalas, es decir, con dos cabezas. Y aquí tenemos una donde salen los personajes. Aquí tenemos otra, que si no se fijan bien, no podrían saber si es serpiente o cocodrilo, pero tenemos un elemento que les mencioné hace rato, y son las patas. Entonces, podemos decir que se trata de un cocodrilo. Esta otra, algunos pensamos que esta puede ser también el monstruo terrestre, pero es un caso muy especial, porque este es un cocodrilo que si bien tiene una parte terrestre, que es su cabeza, su cuerpo en realidad representa como un árbol que se convierte en cocodrilo, o un cocodrilo que se convierte en árbol, como lo quieran ver. Y entonces tenemos su cabeza, que pueden ser las raíces, su cuerpo, que es como el tronco, y bueno, todas las ramificaciones. Pero esta, a su vez, tiene otras connotaciones, que es lo terrestre y lo celeste. Y, porque además, también se pensaba que en el mundo, en el pensamiento de cómo estaba ordenado el universo, había cuatro grandes árboles que sostenían o separaban la tierra del cielo. Y eso también puede ser una de esas, puede estar vinculado con esta idea. Pero bueno, este simbolismo del monstruo terrestre también quedó registrado en los textos sagrados de los mayas. Uno de los más importantes son los llamados Chilambalán, que son libro maya yucatecos coloniales, que tratan sobre los mitos cosmogónicos, astronomía, profecías y la historia sagrada. Por ejemplo, en el Chilambalán de Chumayel, Chumayel es un lugar en Yucatán, cuando se está narrando acerca de cómo se crearon los dioses y el mundo, etcétera, se dice, será cuando cree, hagan nacer Itzapkabainu, vida perdurable en la tierra. Se inundará el mundo cuando se levante el gran Itzapkabainu. Grandes inundaciones trae el mensaje del Katún a su término. Grandes inundaciones vendrán hacia el fin del poder del Katún. En este pasaje, que además vislumbra el origen del monstruo terrestre y el nacimiento de la vida en el mundo, se encuentran dos elementos muy importantes, la tierra y el agua. Así tenemos que el cocodrilo es indudablemente un personaje de fertilidad. Es un animal que vive en el agua pero también vive en la tierra, que con una fecunda a la otra, de él se nace y se vive. Y es el agua lo que a su vez vincula al cocodrilo con el plano celeste en su representación de Tsar Pan. A este dios se le representaba como un monstruo celeste, como un animal fantástico con rasgos de serpiente, cocodrilo, ave y muchas veces como un cocodrilo venado estrellado. Casi siempre aparece con símbolos celestes sobre el cuerpo. Este monstruo celeste rehunde los grandes opuestos cósmicos. es la luz, lo masculino, el orden, la racionalidad, la vida, el cielo, pero también es lo femenino, el caos, la racionalidad, la muerte y la tierra. Por ejemplo, aquí vemos esta idea de cocodrilo venado estrellado. Aquí vemos al cocodrilo pero también vemos que trae las patas de venado y esto representa el cielo. Este es otro ejemplo, aquí también lo tenemos su bicéfalo, aquí también y aquí tenemos también la cabeza del cocodrilo con las patas de venado. Algunas veces de sus pauses cae fina lluvia o aguaceros torrenciales que pueden convertirse en signos planetarios. Esta imagen se relaciona con la idea de que el universo había pasado por diferentes edades cosmogónicas en donde cada una de las etapas anteriores fue violentamente destruida por una inundación la cual al mismo tiempo permitía la creación de un nuevo orden cosmológico. Como ejemplo de las inundaciones mitológicas tenemos los textos que narran la ascensión al trono de Giniach Akal Monaf III Gran sol tortuga guacamaya al lado señor de Palencia. La información relata el ascenso del nuevo gobernante en un contexto totalmente mitológico. El texto jeroglífico comienza con la fecha en cuenta larga 12 bactunes 10 catunes 1 tún 3 ciguinales y 2 quín 1 snap 6 yash quín Enseguida se narra la decapitación de un cocodrilo Los dos glifos incluyen cada uno el signo de un caimán con atributos de venado y signos de estrellas en los ojos Este personaje es un ente sobrenatural que se ha descifrado como el símbolo de la vía láctea Este evento el de la ascensión al trono de Giniach Kalmonaf indudablemente refiere la destrucción y creación del cosmos En el texto dice y voy a citar Pasaron 16 quines un guinal 11 túnes En el día un snap 6 yash quín Cuando fue cortada la cabeza del lagarto del inframundo El lagarto pintado Muchas veces se inundó con la sangre del nar Se inundó Fue taladrado el fuego En este pasaje se deben tomar Se deben retomar dos acciones de suma importancia La decapitación del cocodrilo y la inundación Acto vinculado como ya se dijo con el fin y el comienzo de una nueva era Es la muerte unida a la regeneración El texto patencano continúa con toda la historia de cómo fue la antorización de Giniach Kalmonaf como nuevo gobernante Y sin duda estas inscripciones demuestran la conexión mítica entre los eventos de sucesión dinástica y la legitimación religiosa por la conexión con los dioses Otro ejemplo de inundación vinculada con los cocodrilos se encuentra en la página 74 del Códice de Aysen En ella se observa a la diosa vieja O Chac-Chac-Chel Aquí la tenemos ya Está tardando una vasija de la que vierte algún líquido en la cual se ven los números 510 y el holograma E En la parte inferior se encuentra el dios L pintado de negro con algunas armas y en la otra parte toda esta vemos al cocodrilo venado estrellado porque aquí tenemos la pata del venado la cabeza del cocodrilo y el cuerpo del cocodrilo del cual descienden corrientes de aguas y en su cuerpo se encuentran signos astronómicos y de eclipses Esta idea también quedó plasmada en las fuentes coloniales y en otro ejemplo de los Chilambalán de Tisimín y Maní se puede encontrar la siguiente información Será cuando se junten el sol y la luna en la noche cuando Auxlajun Ticú hizo que amaneciese para ellos Bolón Ticú hizo así parecer al monstruo lagarto para que acabase con los seres vivientes del mundo cuando se inundó el cielo y se inundó el petén cuando empezó a sonar Auxlajun Ticú cuando hubo un cataclismo muy grande cuando se levantó el lagarto monstruo lo cual ocurrió al concluir una serie de catunes con un diluvio se acabarán los tiempos se contaba el 18 bat catún en su decimoséptima parte antes de acabar el catún no quiso Bolón Ticú que el monstruo acabara con el mundo por lo cual le cortó la garganta y se formó la superficie del petén hasta ahora se han expuesto los ejemplos más sobresalientes del simbolismo del cocodrilo en la época prehispánica y algunas menciones en la época como el colonial hemos podido ver muy brevemente cómo el cocodrilo se ubica en el ámbito de lo sagrado y como símbolo y encarnación de energías divinas pero qué pasa hoy en día con el cocodrilo y los mayas damos un vistazo primero no debemos olvidar que en el área maya pues ya no solamente viven mayas sino que hay una amplia gama étnica y que el proceso de conquista y evangelización pues trajo cambios bastante significativos y ya que este evento se lleva a cabo en el marco de la feria de cacao pues voy a empezar con unos ejemplos del estado de Tabasco en Tamunté de la Sabana Tabasco perdura una canotación religiosa hacia el cocodrilo la creencia que se tiene y que es antiamente conocida por un gran sector de los habitantes es que debajo de la iglesia o en frente de la iglesia se encuentra un cocodrilo que dice mes de oro y es el dueño de ese lugar algunos habitantes me contaron se dice que hubo encantado un lagarto un cocodrilo ahí y para ellos los antiguos era lo más importante y por eso decidieron que en ese lugar deberían construir una iglesia otra persona me dijo debajo de la iglesia se dice que hay un lagarto que es de oro pero que bueno no tengo mucha información de eso pero si hay algo acerca de eso de siete pies era el lagarto este era grandísimo y pues quedó enterrado supuestamente el lagarto es de oro porque debajo de la iglesia hay minas de oro y petróleo pero como llegó ahí el cocodrilo los habitantes de Tamulte de las Habanas tienen varias explicaciones que principalmente remiten a recuerdos de su niñez pero más que su origen recuerdan por qué se conoció esta creencia y voy a citar lo que me dijo don Rosendo ese fue el lagarto de oro porque aquí estaba yo como de la edad de 15 años y vinieron los gringos para revisar las calles para hacer mojonamientos en este lugar de la iglesia ahí hubo mojonamientos había dicen los gringos donde van a parar la iglesia de San Francisco una parte porque ahí está la mina de oro por eso había mucho mojonamiento por eso ahorita está la mina pero no dejan ver saben que es de oro porque lo tuvieron televisado sabe porque no te miento porque ahí está Cristo este hicieron un pozo grande vinieron los gringos y pusieron orden que ya no vengan aquí a destruir el pueblo que por favor que no nos destruyan porque aquí está la mina el lagarto ahí está debajo de la iglesia otra persona me dijo anteriormente la gente grande los viejitos así lo decían que había un lagarto grande de oro bajo la iglesia entonces decía que cuando se construyó esa iglesia como no había grava no había nada entonces de cimiento era moneda de oro quien sabe pienso yo si conocieron la moneda de oro esta gente pero no lo puedo afirmar pero el lagarto decían que si estaba ahí no saben exactamente si el cocodrilo está abajo o frente de la iglesia en una misma respuesta pueden cambiar el sitio pero el hecho de que pudiera encontrarse frente de la iglesia tiene otra carga simbólica frente a la iglesia existe un ojo de agua esa idea tiene una amplia relación con las creencias de que el cocodrilo es un ser de fertilidad porque de él depende que ese ojo de agua no se seque dicha connotación adquiere más fuerza porque anteriormente la multa de las sabanas era una enorme laguna que con el paso del tiempo perdió terreno frente a la población y cito lo que me dijo otro habitante cuando era yo chamaco había un junco allá enfrente de la escuela que nunca se secaba ahí corría el agua todo el tiempo ahí llegaban los lagartitos agarraba yo un palo y jugaba y con un lagartito chiquito cuando ellos abrían la boca y les metíamos así un palo son bravos yo creo que venían del pantano y llegaban hasta el centro del pueblo como antes abundaba ahorita la gente no más que ve un lagarto y se espantan cuando se hizo la iglesia se implantó a San Francisco de Asís como patrono de esa comunidad por lo que se piensa que desde ese momento el lagarto y San Francisco están juntos ahí y supuestamente desde ese tiempo nació la creencia del cocodrilo que vive debajo de la iglesia otro ejemplo en el que el cocodrilo sigue jugando un papel importante en la cosmovisión de los pueblos es el de Cúlico Cunduacán una de las tradiciones más importantes de esta comunidad es la danza de David y Goliath que se lleva a cabo los días 7 y 8 de diciembre como parte de las celebraciones a la Virgen de la Concepción patrona de dicha ermita los habitantes de Cúlico cuentan que esta danza se comenzó a hacer desde el momento en que se llevó a la Virgen de la Concepción y entienden que dicha danza es una representación del conflicto entre el bien y el mal a la entrada del pueblo el día 7 de diciembre se observa una manta que dice bienvenidos a la ermisa de la Conchita se ve el festejo algunos juegos mecánicos un tranecito sillas voladoras etcétera las celebraciones comienzan con una misa a las 8 de la mañana después como a las 12 se hace la festividad que es cuando se juntan las secciones de Cúlico porque Cúlico está dividido en diferentes secciones mientras eso sucede en la plaza se preparan los puestos de antojitos presas con crema papitas palomitas chicharrones platanitos y esquites son lo preferido algunos jóvenes se divierten jugando en un puesto de futbolito de mesa y otros simplemente pasean o platican sentados en las bancas aproximadamente dos horas después de la festividad comienza la danza un grupo de muchachitos de entre 8 y 12 años preparan el espacio frente a la iglesia con un lazo delimitan el área que los danzantes ocuparán una vez preparado y el público esperando se escuchan venir los tambores son tres tamborileros y un pitillo además de David el ángel y un soldado los que comenzarán la danza al llegar al llegar a la iglesia los danzantes y los tamborileros entran directamente a la iglesia aquí los vemos y frente al altar de la Virgen de la Concepción se arrodillan y rezan cuando terminan salen y comienzan a danzar y entonces inicia la primera pasada es decir el primer acto el personaje de David que es este muchachito lleva lo siguiente y leo lo que me dijo José del Carmen que es él yo llevo cinco pañuelos rojos llevo dos cascabeles en los pies llevo un pantaloncillo rojo con blanco y un chalejo que es rojo con blanco eso es y llevo un gorro con una pluma eso es todo lo de mi vestuado ¿y por qué llevas la pluma? es que el David es un rey es un rey así como como Peter Pan y tiene una pluma de un gallo eso es como Peter Pan además lleva una lanza lleva una tira de amarillo rojo y verde de madera el arcángel y los soldados traen machetes camisa verde con motas rosas y listones amarillos la danza de David y golear consta de tres partes y les cuento lo que me dijeron ellos en la primera sale San Miguel que es el bien el capitán que es Luzbel y se hace un combate y se cruzan de palabras entonces se arrodilla el capitán y entrega los poderes a San Miguel y el capitán se convierte en una persona nueva y regenerada en la segunda parte la cabeza del cocodrilo significa un dragón que destruía pueblos enteros David tiene poderes de Dios y pelean David mata al dragón que tiene puras fuerzas malignas la máscara la lleva atada el dragón atrás con paliacates en las muñecas cuello y cintura de color rojo en los pies lleva cascabelas y la lengua del dragón es de tela y los colmillos que usa son de adeveras es decir son de cocodrilo pero la máscara no es esta la que se utiliza los días de la fiesta las originales son las que están en la iglesia y tienen más de 200 años la tercera parte es el acto más llamativo e importante sale igual pero con otra máscara y combate con David Goliath era un filisteo él gobernaba y en la biblia dice que tiene dos metros y medio que fue a Israel y le tenían miedo y surge David entonces tienen una charla en la danza porque Goliath está enojado de que el niño David lo rete inspirado en el gran dios y le dice muchacho atrevido ¿qué haces en esa batalla? y David le contesta esperando al gran capitán Goliath para pelear con él luego viene la corrida que es cuando David corre para que Goliath no lo mate con su gran espada y él se aprovecha y mata a Goliath terminando la danza concluyen los festejos del primer día al otro día se realiza una peregrinación con la Virgen se visitan los barrios de Público San Sebastián San Román y el barrio de Guadalupe durante el transcurso que es de dos horas siempre se lleva el mismo orden primero van los danzantes los tamborileros después sigue la forra de la Virgen seguidos de la camioneta que lleva a la Virgen un grupo de mujeres que le canta a la Virgen la banda y bueno toda la gente en general el cuetero el cuetero y sus ayudantes ellos van y vienen por toda la peregrinación llegando a la iglesia bajan a la Virgen y el padre da la bendición es entonces cuando entran a colocarla a asfaltar para realizar otra misa terminando esta los danzantes vuelven a interpretar la danza de David y Goliath pero solo las dos primeras pasadas conforme avanza el primer acto se incorporan más danzantes hasta que se cuentan cinco en la segunda pasada se presenta el personaje como ya mencioné antes del dragón que es este el inicio es el mismo que el anterior que el día anterior los danzantes entran a la iglesia y comienzan con una misa minutos después incorpora Cocodilo Dragón para tener el enfrentamiento con David en eso se escucha la bulla de la gente los garrabaceros negros vienen en camino que son él y él ellos somos encargados de ayudar a David a pelear con el dragón lo distraen y hacen un poco de cómicos asustan y coquetean tanto con los demás personajes como con el público así se lleva a cabo la batalla entre risas sustos y enfrentamientos hasta que David logra matar al dragón con una lanza que le encaja en la espalda y cito es que el David quiere entrar a batallar con el lagarto pero el lagarto el David se pone nadie le dice nada y se mete a bailar y el lagarto le exige y luego cuando viene la muerte cuando viene la corrida el lagarto le pega a David y el David se esconde detrás de los soldados y San Miguel o también con los santos se pone atrás y los negritos lo defienden luego los negritos se ponen uno de cada lado y uno y el otro se ponen a pelear con el lagarto lo que hago me dice José del Carmen que es David no pues el papel perdón el papel del lagarto es donde está luchando el David contra el lagarto pues primero hacemos la cursada que le dicen es donde bailamos de esquina a esquina después viene lo saco a bailar y pues otra vez de esquina a esquina y ya viene la que es la corrida cuando los negritos lo defienden y ya viene la muerte cuando el David está matando al dragón en el momento en que David mata al dragón le quita la máscara y baila con ella finalmente entra a la iglesia acompañado del arcángel y el soldado a rezar frente a la Virgen mostrando así que han vencido al mal cabe señalar la importancia del dragón en esta danza el dragón es un elemento conocido y representado casi universalmente caracterizado por un enorme reptil con poderosas fauces para los europeos y sobre todo los católicos simboliza el mal y la lucha contra Dios por ejemplo San Jorge o San Miguel Arcángel que es el que sale aquí en este acto religioso en el que se unen el cocodrilo y el dragón se muestra la devoción y celebración de una determinada idea que demuestra que bueno el cocodrilo se puede utilizar para elementos europeos que llegan pero no solo en Tabasco hay tradiciones vinculadas con los cocodrilos otro ejemplo es el de las festividades de Taktik Altavera Paz Guatemala y dentro de estas la fiesta de la cierpe la danza de la cierpe o cap la primera vez al año que se realiza esta fiesta es el día de San Juan Bautista el 24 de junio ese día es el preámbulo de la fiesta principal de la Virgen de la Asunción que se celebra el 16 de agosto además el día de San Juan es utilizado como ensayo para la gran gran fiesta ya que los músicos no viven en esta comunidad sino que viven en rancherías un poco alejadas sobre el origen de esta danza existen dos explicaciones la primera dice así la gente le iba a bailar al lagarto antes del cristianismo donde el río que si tenía lagartos que le dicen cierpe como se comía la gente las personas le iban a bailar para que no se los comiera y de ahí salió la danza la otra versión dice la danza de la cierpe tiene relación con pozo vivo ahí brotaron el pozo y el pavo como defensa y protección a la patrona Virgen de la Asunción era el guardián del pozo el cocodrilo y se comía a la gente un día se acercó una bella mujer que era la Virgen de la Asunción y lo domó el animal al animal lo domó la Virgen estaba acompañada de dos hombres vestidos de rojo con una cruz y un cuchillo que iban a matarlos pero como la Virgen lo domó ya no lo mataron y llegó a ser así tan sumiso que ahora defiende a la Virgen ¿y cómo es esta celebración? bueno la celebración principal comienza el 11 de agosto que es cuando se hace la velación de las máscaras y la velación de las máscaras se hace precisamente en la iglesia donde está la Virgen de la Asunción todo esto empieza como a las 9 de la noche cuando empiezan a llegar todos los hombres y hombres me refiero a solo hombres el género masculino empiezan a llegar a la iglesia después de esto llega el rezador que es este señor después del rezador llegan las mujeres y empiezan a rezar juntos y luego solo el rezador con su ayudante empiezan a rezar en las cuatro esquinas de la iglesia bueno después de esto se empieza a armar el cuerpo del cocodrilo para la danza que es un cuerpo como de torito que después se va a vestir con una tela verde y una máscara de cocodrilo y por su parte el rezador empieza a hacer otro tipo de actos fuera de la iglesia para que pueda comenzar la danza entre las más o menos las 12 de la noche y la 1 de la mañana se hace una comida se sirve pepián con carne de res chuchitos y café como a la 1 y media de la mañana ya está lista la cierpe o cap es decir el cocodrilo y los danzantes que son dos la cierpe se saca para comenzar con su bendición la colocan a la derecha del rezador quien inicia una ceremonia especial para el cocodrilo que dura más o menos una hora terminando esto es decir como a las 2 y media de la mañana comienzan a bailar este es como queda ya el cocodrilo esta es la cabeza del cocodrilo y los dos danzantes como a las 2 y media de la mañana comienzan a bailar la danza consiste en que los dos hombres que supuestamente son los que acompañaron a la virgen a domar al cocodrilo caminan en círculo alrededor del cap tratando de matarlo con su lanza y la cruz de madera en algunos momentos hacen como que lastiman al cocodrilo pero este solo abre y cierra la boca y hace cap, cap, cap y de ahí viene su nombre cap como a las 3 y cuarto de la mañana las mujeres comienzan a irse a sus casas a sus casas pues dicen es el costumbre de los hombres que suban a la otra iglesia que es la iglesia de Shishim y ahí los hombres comienzan a prepararse porque en realidad la velación de las máscaras se va a hacer aquí lo cual yo no pude ver porque no soy hombre entonces no pude subir a la iglesia de Shishim bueno al otro día se hace el baile para toda la gente en el pueblo y se lleva todas las cojadillas que existen en el lugar el cap o lagarto está hecho con un cuerpo de torito como ya les había dicho que es un animal común en otras danzas cuya estructura está compuesta de un armazón de madera que sólo cobra vida mediante los movimientos del danzante este a su vez es bueno el cocodrilo es vestido con una tela verde la máscara es de madera y como pueden ver tiene unas orejas que algunos dicen que sí los cocodrilos tienen esas orejas y otra gente dice no, no son orejas son las ramitas que tiene el cocodrilo cuando está en el agua pero bueno y sólo son estos tres personajes que están en la danza y el día oficial cuando sale la virgen bueno la virgen la llevan atrás y adelante van bailando estos personajes esta danza como rito permite una recreación pues este consiste en que se van repitiendo fórmulas que perpetúan los valores que el hombre demuestra en agradecimiento al favor otorgado en este caso el favor otorgado por la virgen de la asunción y por consecuencia por la protección y la elección divina es decir la aparición de dicha virgen fue un acto que en el entendimiento del pueblo es totalmente divino pues claro ella ayudó a la comunidad con un problema que afectaba a todos no poder utilizar el ojo de agua de forma consecuente la virgen los protegió de la ferocidad del cocodrilo que vivía apoderado del depósito de agua además los habitantes de Taktik son receptores de un mensaje divino ya que la virgen piensan ellos los eligió dentro de todos los demás pueblos alrededor para presenciarse esta relación y todos los beneficios que conlleva son cuidadosa e incuestionablemente asegurados cumpliendo la repetición de los deseos de este ser divino la celebración en la iglesia la danza la peregrinación la bendición de las máscaras la fiesta patronal etcétera ya que nunca se cuestiona ni se busca la lógica de estos hechos porque son producto de una instancia divina y como tal no necesitan ninguna explicación a través de todos estos breves ejemplos podemos ver cómo el cocodrilo ha sido receptor de muchas creencias en su mayoría religiosas pero también existen otros usos que se le dan al cocodrilo y estos son usos medicinales en algunas comunidades de Tabasco y de Campeche se piensa que el cocodrilo puede utilizarse para combatir infecciones y esto cómo es bueno muchas veces como tal vez algunos de ustedes saben porque son de ahí por vanidos a Tabasco en Tabasco hay muchísima agua hay pantanos hay ríos bueno hay agua por donde sea y esto afecta mucho a los animales porque a veces les pican otros insectos y se les empieza a comer su carne y la gente utiliza la grasa del lagarto hace un preparado les unta la grasa del lagarto y esta grasa termina con la infección y así los animales sobre todo el ganado pues puede salvarse en algunos lugares de Campeche a lo largo del río Candelaria hay gente que utiliza esta misma idea de la grasa del lagarto para curar infecciones pero con hombres sobre todo con la gente que es afectada por la mosca chiclera que es una mosca que cuando te pica deja como los huevecillos y entonces van comiendo la carne y es muy difícil de encontrar bueno no es muy difícil pero en estos lugares pues no hay mucho acceso a otros a doctores o a clínicas y entonces ellos utilizan la grasa del lagarto también hacen un reparado y se la ponen a los hombres que tienen este problema y pues muchos de ellos efectivamente se curan esto no es como en vano existen estudios sobre todo en Australia donde también hay muchos muchos cocodrilos y hubo un tiempo en que se experimentó con una medicina que se llama cocolotrilina para precisamente combatir muchas infecciones de la piel ¿y por qué? bueno porque resulta ser que el cocodrilo tiene un sistema inmune que a él mismo le permite por ejemplo si se les por alguna razón pierde una pata el cocodrilo vive en ambientes pues poco higiénicos pantanos cojas así sucias sería lógico que se le infectara pero no los cocodrilos difícilmente pueden tener una infección entonces los doctores hicieron toda una serie de estudios y de experimentos y lograron darse cuenta que efectivamente tienen una sustancia que combate las infecciones pero bueno creo que el estudio no llegó a más lo aplicaron creo que solo en una mujer que tenía una gran infección en su cuerpo y al parecer se salvó otro uso medicinal que se le da al lagarto es decir y en este caso también a la grasa del lagarto es para enfermedades o padecimientos bronco respiratorios mucha gente piensa que si tienen problemas de asma o una tos aguda esto los va a ayudar y qué hacen cuando hacen también un preparado de la grasa del lagarto y se lo untan y dicen que con eso se mejoran pero esto nos lleva a otro tema y es pues cómo tienen la grasa del lagarto bueno pues lagarteando no hay otra más que agarrar un lagarto matarlo y quitarle la grasa bueno esto tal vez hoy en día se escucha un poco fuerte y feo y cruel pero la realidad es que era una actividad normal en lugares como Tabasco y Canfecho ¿por qué? porque hay lugares donde está el cocodrilo si ustedes están en un lugar donde hay venado pues cazan venado si están en una isla pues pescan si están no sé en otros lugares harán otras cosas obviamente con lo que tienen la naturaleza les ofrece y en los en las primeras décadas del siglo pasado los lagarteros tuvieron una fueron una parte muy importante de la economía de estas regiones se explotó el cocodrilo de una forma impresionante se sacaban cientos y cientos y cientos de cocodrilos no para no precisamente con el fin de usar la grasa ese era un uso secundario sino obvio de vender la piel después por ahí de los años 50 se prohibió y décadas más tardes se hizo la veda total permanente es decir hoy en día está prohibido en México cazar cocodrilos pero entonces ¿qué pasaba? hay demanda de piel de cocodrilo hay cocodrilos pero hay una casa indiscriminada que no puede seguir que no está permitida bueno entonces se hicieron criaderos de cocodrilos donde pues obvio hay cientos de cocodrilos que se crían para dar redundancia con el único fin de que después los van a matar para vender la piel pero bueno a lo que iba es que anteriormente antes de que existieran estos estas granjas o estos criaderos pues la gente que agarraba a los cocodrilos eran los llamados lagarteros estos siempre hombres claro especialistas en todo lo que tiene que ver con ríos y mar y todo lo que tiene que ver con agua se juntaban y se iban a lagartear ¿cómo pasaba esto? bueno cuando se quiere agarrar un cocodrilo siempre se hace de noche nunca se va a hacer de día ¿por qué de noche? ellos dicen que es más fácil para mí era difícil de hacerlo en ocho de día claro está porque no soy experta en eso y bueno la gente se sube en sus cayucos o en sus lanchas y se va con los ríos anteriormente se utilizaban unas lamparitas de carbón que bueno con los años fueron sustituidas por las lámparas que ahora todos conocemos las hincherzas de baterías y se van ¿y por qué dicen que es más fácil en la noche? ellos van alumbrando con su lamparita y de repente ven dos foquitos rojos esos dos foquitos rojos no son dos foquitos rojos son los ojos de los cocodrilos que brillan muy intenso en la noche con esta luz lo cual no pueden hacer de día y se camuflajean con las ramas y demás naturaleza que hay en la región al momento de que ellos alumnan a los cocodrilos los cocodrilos se quedan así pues ya no pueden hacer nada porque es tanta luz que se quedan así lampareados exactamente y es cuando logran agarrarlos y bueno después vienen pues ya lo matan le quitan la piel muy cuidadosamente esta piel la curten porque no es que la quiten y luego luego la van a vender pues no puede ser así la curten la salan la estiran y claro que van a utilizar todo lo demás de cocodrilo esto es la grasa la quitan para los usos medicinales y bueno la carne se consume también hoy en día con estas nuevas esos nuevos criaderos y granjas ustedes no sé si aquí en Junterrey pero en la Ciudad de México se pueden encontrar carne de cocodrilo en diferentes supermercados entonces bueno se comen y en estas regiones sobre todo en Tabasco y en Campeche pues es un alimento nada extraño a la dieta se puede comer así como asado en tamales en chilito bueno en diferentes platillos Tomás no me va a dejar mentir se come mucho lagarto por allá y bueno estos son todos los usos que se dan pero todavía hay otro uso que se le da al cocodrilo porque se utiliza todo y este es el uso de los colmillos los colmillos tienen todavía un valor extra porque bueno se tienen diferentes creencias de que dan poderes y bueno ya mucha gente dice que también poderes o bueno la potencia sexual se aumenta y no sé cuánta cosa pero bueno si son utilizados como amuletos pero normalmente estos estos colmillos pues no se venden como la piel ¿no? que tienen un comprador que les dice yo quiero tantas pieles esto se vende todavía de forma más oculta que las pieles ilegales que todavía se venden hoy en día y bueno piden mucho dinero por un colmillo dependiendo el tamaño claro entre más grande pues el cocodrilo está más grande y esto también es parte importante ¿no? aunque aunque ya no se permite oficialmente la casa la casa se sigue dando yo no voy a decir si esto está bien o está mal porque entonces habrá que analizar muchos otros actores de por qué se hace esto pero también es importante ver que hasta ahora hablé de los lagarteros y la piel y todo esto y los hombres bueno y las mujeres nunca entran nunca hacen algo con los lagartos pues si lo hacen y es cuando viene la parte para comer y algunas veces también la parte para vender pero normalmente son actividades hechas por hombres hoy en día y bueno se tienen si ustedes algún día por curiosidad quieren ver en internet o van al sur de México pueden ver los periódicos y es muy casual que se encuentren pequeñas notas de se encontraron contrabandeando no sé cuántas pieles de cocodrilo o no sé cuántos colmillos de cocodrilo etcétera 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 por otro lado también pueden encontrar anuncios de cervezas con una cabeza de cocodrilo o cosas así pero bueno al caso es que hay comunidades hoy en día donde el cocodrilo es una parte importante y tal vez no por todas las ideas religiosas que expliqué al principio sino porque es parte de su medio ambiente y esto no lo podemos dejar de lado también hay gente que ya no tiene ninguna idea ni creencia es un animal más que se puede consumir y ya hay otra gente que piensa que si hay todavía más cosas pero esto tiene que ver como les decía también con con el hecho de que ya la población es tan diversa que bueno mucha gente llega de otras regiones muy lejanas del norte de México por ejemplo y no van a tener este conocimiento que se tenía desde antes llegan con nuevas ideas o llegan con nuevas necesidades y pues todo esto va cambiando con el paso del tiempo pero bueno existen muchos otros ejemplos de relaciones cocodrilo hombre en muchos términos en el religioso existen muchos muchos otros normalmente vinculados con alguna virgen o la protección hacia alguna virgen por supuesto en lo económico bueno es un tema a tratar en lo medicinal pues seguramente hay muchos otros usos que se le dan y que pues yo no conozco en lo estético también porque ya saben siempre se pone de modo animal primero fue la baba de caracol luego fue no sé qué y también el cocodrilo ha entrado en la cosmética pero bueno yo lo que les quería mostrar aquí y es que que el cocodrilo ha sido siempre un animal importante ¿por qué? porque es un animal que siempre ha estado en el territorio y que tal vez yo espero que ahora cuando ustedes vean un cocodrilo pues no vean solo un animal poco agresivo y tal vez para algunos poco agresiado aunque en realidad es un animal bastante hermoso sino que vean un animal que está vinculado con muchas muchas creencias con muchos mitos y que es parte de nuestra historia y eso es todo muchas gracias si hay preguntas ¿cuántas marcas te salvan al futuro? ¿al año? ¿cuántas marcas? increíbles no no, no creo ¿sí? ¿pero por qué? ah bueno sí pero ¿por qué? porque la gente anda ahí metida donde no tiene que andar metida es una alta tasa porque porque bueno ya este límite mundo natural con las zonas habitadas pues se ha perdido y bueno ¿de qué? ¿que sigan comprando las puertas de agresión? por ejemplo ¿le atribuyen algunas propiedades a la carne de cocodrilo? ¿especiales? ¿algunas propiedades especiales o es igual que cualquier otra carne? yo no he escuchado algo especial ¿y en cuánto dan el kilo? eso depende porque muchas veces no es que lo ventan es que alguien de la familia va y caza el cocodrilo y lo consumen pero dije que sí es común que lo consumen ah bueno en las tiendas allá en Tabasco si yo por ejemplo tengo a mi familia y yo voy y cazo un cocodrilo yo y mi familia lo consumen no es que lo venda no es que lo venda según mi experiencia es algo como entre pollo y pescado pero es un sabor muy intenso como que sabe un poco a humedad es un sabor muy muy intenso ¿sí? no tiene la grasa ¿con el qué? no, no, no con el lagarto no, no, no con el lagarto no tiene grasa el lagarto tiene mucha grasa el lagarto tiene mucha grasa la de lagarto tiene mucha grasa sí, sí hacen tamales también no hace mucho ejercicio ¿sí? ¿cómo tiene el lagarto? ¿eh? ¿cómo tiene el lagarto? ¿cómo tiene el lagarto? ¿cómo tiene el lagarto? ¿el 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 lagarto? esta relación cocodrilo con dragón apocalíptico? Porque por ahí, por ejemplo, Santa Marta luego aparece vinculada con el cocodrilo y Santa Marta en la tradición está vinculada con el dragón infernal. Pero no sé si en otras áreas de América o del propio México como en Guerrero también. Sí, bueno, del propio México existen en diferentes áreas, en Guerrero existen muchas, muchas, muchas creencias sobre el cocodrilo, pero también hay muchos cocodrilos en Guerrero, como monstruo, también relacionado muchas veces como dragón en el sentido estricto de la religión del catolicismo, como un dragón que engendra al mal y que cuida a la Virgen o al Santo. En Guerrero, por el momento no me viene así de dragón tal cual, ¿no? ¿Ya no hay más preguntas? Muchas gracias a todos.